Vamos a hablar acerca del medicamento Avifavir, este medicamento ruso que se estima que va a llegar hasta fin de mes. El CEDES, Cochabamba, ha confirmado que en las últimas horas este medicamento ruso Avifavir para el tratamiento contra el COVID-19 ya fue utilizado en algunas clínicas privadas. Asimismo, indicó que se encuentra a la espera de la notificación del Ministerio de Salud para autorizar su uso en hospitales públicos y del Seguro Social. El presidente también de los empresarios privados de Cochabamba, Javier Bellot, informó que la empresa farmacéutica Sigma Corp cuenta ya con las licencias correspondientes para la producción del medicamento Avifavir, que se contaría con un primer lote de insumo a fines de septiembre. Pero para tener mayores detalles, vamos a entablar una entrevista con Javier González, con Gary González, que es jefe de división internacional de Sigma. ¿Qué tal? Buenos días. Los saluda Tatiana Segarra de la red Unitel, de la revista. Señor González, queremos conocer un poquito más acerca de la empresa de Sigma. Buen día, querida Tatiana, un gusto saludarte. Bueno, como industria de Sigma, somos una empresa que nos dedicamos al rubro de la salud. En cuanto al tema, bueno, de la Bifavir, la Bifavir es un antiviral que, bueno, es de amplio espectro que ha tenido, bueno, bastantes efectos positivos con relación a la pandemia, ¿no? Actualmente, cerca de cómo es su mecanismo de acción y cómo funciona el medicamento. Vale recalcar que es un tratamiento, no es una vacuna y que prácticamente el uso de este puede ser, bueno, debe ser administrado mediante, primero, prescrito y posteriormente debe ser adquirido, ¿no? O sea, o posiblemente, como indicaba, en lo posible, dado a través de nuestras entidades de salud, en cajas, clínicas y hospitales. Siempre y cuando exista la autorización del Ministerio de Salud para, bueno, hay contextos acerca de cómo podrían adquirirse en cuanto a la rama estatal, el medicamento. Y esto es, bueno, en el contexto de poder, bueno, como es un producto nuevo que recién se inscribió, recién tuvo la autorización y el registro sanitario para poderlo importar y comercializar, se está esperando a que el medicamento, bueno, en base a las aprobaciones del Ministerio de Salud se pueda incluir a la LINAME, ¿no? Y este puede ser adquirido por los diferentes gobernaciones, municipios y entre otros para poderlo donar a los hospitales públicos y a todo el ente público, como también podamos también atender a lo que son las cajas nacionales, caja petrolera, etcétera, que son públicas de salud. Bueno, en cuanto al medicamento, el medicamento es un medicamento tipificado. Señor González, es muy importante aclarar a la población que se trata de un medicamento y que no es una vacuna, sino un medicamento. Así es, es un tratamiento bioral, son encomprimidos, no es una vacuna, uno lo toma, esto se, bueno, actualmente la Bifavir se lo puede utilizar, o sea, se lo puede aplicar previa consulta médica y la receta es, bueno, prácticamente el medicamento es adquirido, o perdón, consumido, como un, bueno, es un tratamiento ambulatorio. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento, uno al consumir este medicamento no necesita o requeriría de internación, siempre y cuando el paciente no llegue hasta la etapa 3, ¿no? Estamos hablando de la fase 1, fase 2, fase 2A, hasta que uno pueda consumir bioral el medicamento, tiene un efecto, ¿no? Ya posteriormente eso, cuando está entubado, ya lo puede recibir. ¿Y cómo es que se han relacionado con la producción rusa? Bueno, prácticamente nosotros desde el principio de la pandemia buscamos prácticamente tener, bueno, hemos visto qué medicamentos podían ayudar a combatir el COVID, ¿no? Empezando desde desinfectantes, tenemos la línea de antiinflamatorios, línea de, bueno, de todo tipo de medicamentos que vimos, ok, hay que enfocarnos para esto. Y entre los medicamentos que vimos también, que estábamos pendientes en el mundo, que salía, ahí vimos dos opciones, ¿no? Una, la cual no estuvo disponible ya y, bueno, la otra que era la Bifavir. Bueno, o sea, vimos un poco, estudiamos el medicamento y fue la coincidencia de que en el mes de abril, el laboratorio ruso Kemrar, junto con el Fondo de Inversiones Rusa, lanzó un webinar invitando a más de mil participantes en Centro, Sudamérica. Y, bueno, en este webinar dieron la capacitación del producto e invitaron a que todos los laboratorios que gusten participar o representar, por favor, puedan enviar su presentación corporativa a la empresa. Y, bueno, nosotros lo hicimos también con la intención de poder importar, tenemos 60 años de experiencia, como 43, bueno, 60 en importación y 43 en fabricación. Y, bueno, bajo ese contexto, bueno, nos respondieron indicando que les interesaba el poder que importemos y podamos producir. Y, bueno, las negociaciones fueron muy, muy, muy duras y, bueno, al final tuvimos, llegamos a un muy buen acuerdo entre ambas empresas para poder importar el medicamento y posteriormente fabricarlo para abastecer nuestro país y a la región. Señor González, ¿y qué era, SIGMA? ¿Producción o solo la venta de este medicamento? Haremos la producción y la venta. ¿Y cuándo empiezan? Estamos esperando de que el primer lote llegue para el mes de septiembre, a finales de este mes. Como inicialmente estamos viendo de que se importe primero y estamos en esperanzas de que a finales de este año ya podemos empezar con la corrupción. ¿Y quiénes van a ser los primeros en beneficiarse con este medicamento? Bueno, nosotros estamos, bueno, en el contexto tanto público como privado, que podemos ver en el lado estatal, se pretende que las entidades cajas, donde están los hospitales, donde está la gente que está a punto de entrar a una etapa más crítica, que es ya la etapa tres, donde ya el medicamento no funciona y es donde quisiéramos nosotros entrar en primera línea. Todo esto es bajo un contexto de que, bueno, puedan estar habilitadas las instituciones de salud, tanto en la parte pública para poder adquirir el medicamento, ¿no? Y eso depende de que el medicamento sea aprobado e ingrese a la líname para que el medicamento como molécula general o molécula genérica, es decir, su nombre genérico es Fabipiravir. Como Fabipiravir, el medicamento pueda ser comprado o adquirido por esas instituciones, ¿no? También los municipios que compran lo donan a los hospitales para que el medicamento pueda ser administrado gratuitamente a la población. En el contexto privado se está trabajando directamente para poder abastecer también al privado. Nosotros buscamos atender a todos, a todos, a todas las entidades de salud, tanto públicas, privadas, clínicas, hospitales. Queremos que ya en la primera partida se pueda lograr abastecer el mercado, ¿no? Vale recalcar que, bueno, con el tema de autorizaciones el tiempo también juega en contra, ¿no? La fábrica tiene tiempos de producción y para entrar dentro de estos tiempos tenemos que tener una celeridad, tal vez, en los temas que se van a, bueno, tocar. Especialmente en el contexto de poder encargar ya la mayor cantidad de medicamentos posibles para que llegue en el primer envío, ¿no? Ya para ir finalizando la entrevista, ¿a qué países van a distribuir este medicamento? Estamos trabajando con el Uruguay, el Paraguay, el Salvador, Honduras, Argentina, República Dominicana, ahora se está sumando Panamá. Estamos con, sí, con esos países. Señor González, muy amable por la información que nos ha brindado hasta cualquier contacto. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.